Cuando dicen los kirchneristas, la verdad que me da mucha gracia, ¿no? Porque ellos toman una palabra... Acá en este país se cree que la cultura es de izquierda. La cultura no es ni del centro, ni de izquierda, ni de derecha. Es la cultura. Precisamente lo que el kirchnerismo no tuvo nunca. Porque además de haber dejado 50% de pobres, deja 70% de incultos. Hay dos generaciones en la Argentina. Habrá un poco más fuerte que todavía no sale al aire, Pito. Hay dos generaciones en la Argentina que no tuvieron clases. Hay dos generaciones en la Argentina que no saben de qué se trata la cultura. Hay dos generaciones de pendejos que creen que la vida empieza cuando ellos nacieron. Entonces vos les decís, che, ¿quién era Ilia? No sé. Pero ¿cómo? Y yo no había nacido. Alguien los convenció que la cultura empieza con ellos. Y todo lo demás de atrás no importa. Tampoco le importa lo que viene. Es el aquí y el ahora. 70% de incultos. Que vayan a la facultad no quiere decir que sean cultos. Que terminen quinto año no quiere decir que sean cultos. No tienen libros, no tienen biblioteca. Mucha culpa tiene el kirchnerismo, Varadel. Pero mucha culpa también tiene el celular, la computadora. El no ir a la biblioteca a buscar un libro. Yo discuto siempre que para vos leer El Quijote, tenés que saber... ¿Por qué? ¿Para qué lo vas a leer? Porque alguien te dijo que lo escribió Cervantes. ¿Quién era Cervantes? Miguel de Cervantes de Saavedra, el manco del espanto. ¿Cioli? No. Miguel de Cervantes de Saavedra. ¿Y dónde lo busco? En la biblioteca. ¿En qué biblioteca? En la popular. En San Dicido tenemos una. No va nadie. Ahí está la araña. A ver, me da el manco del espanto. Muy bien, lo vi. Me voy a la computadora, busco a Don Quijote y arranco a leerlo en la compu. Pero si nadie te mueve para ver a Don Quijote, nunca en la puta vida vas a saber quién fue. No vas a hablar del archipreste de Ita y tampoco de nada. Entonces, los incultos del kirchnerismo que creen que ser actor es ser culto, que creen que ser guitarrista es ser culto, que creen que ser músico es ser culto. No, vos sos culto en la música, culto en la actuación, pero no sos culto en la cultura. A ver si me entienden, boludo. Entonces, si vos estás aplaudiendo sudor marica, compañera piquetera, cuando quieras, hay tijeras y te hago un pete, no me podés decir que sos culto, porque si sos culto, tenés que irte a ese partido político porque si no me representa, porque son unos ordinarios. Cuando escuché a cantar aquello que, no sos culto, sos un grasa, bandido. Entonces, el kirchnerismo puede hablar de cualquier cosa, menos de honestidad y de cultura, hasta ahora. Por eso, cuando aparecen los actores cool, hablen de la orfandad que sienten cuando el talento no avala la falta de maternidad, de madre. Porque ustedes tenían una mamá que les permitía todo y les financiaba todos los caprichos. Pero ahora, que ya están huérfanos, se sienten como que no tienen productor. Y a veces pasa, ¿no? Cuando no sos actor, cuando no sos culto, cuando no tenés peso específico propio, cuando no tenés un padrino que te acompaña, te sentís que nadie te va a llamar porque no servís para nada. Cosa que le está pasando a muchos actores. Que nadie lo llama porque no sirvieron nunca para nada. Entonces viene la pregunta existencial. ¿Se hicieron kirchneristas porque se les terminaba la carrera? ¿O se hicieron kirchneristas porque eran tan cultos que la patria los necesitaba? No. Porque son todos los que iban enganchados con menos 20. Tenés el caso, desgraciadamente, de Dada y Brieva. Que todo lo que hizo fue fracaso. Y no es casual, tampoco es por ideología. Porque no tenían peso propio. Entonces déjense de romper la bola, de meter la semilla, el charri y compañía, de que no hay cultura. No hay presupuesto. El presupuesto, nosotros, los artistas, y esto es arte. Aunque sea un pelotudo. Solo. Te bancás solo. ¿Eh? Bolsito, la ropa, no me maquillo, me cambio solo, me llevo la ropita a casa. No tengo, viste, vestuarita, el motorhome. No, solo. Casero seguramente, ahora se echa allá en el teatro. Va solo, se maquillaje, se sube. Su talento. Su talento. Incluso, muchísimos kirchneristas. No dudo que muchos actores de primerísima línea, que son kirchneristas, suben al escenario, se llevan su ropita y nunca vivieron de la teta de Cristina. Por eso, no rompan los huevos más con que este gobierno odia la cultura. Ustedes lo odiaron. Ustedes lo odiaron. Que avalaron a Varadel, que les paraba a los pibes cinco días por semana. Ustedes lo odiaron cuando en la facultad de filosofía se cogía arriba de los bancos diciendo que era cool, que era teatro, se metían la mano hasta el codo, adentro de los genitales. Eso no es cultura. Eso es una mierda. Como cuando fueron a cantar a Palermo, a Belgrano, en bola, mostrando el culo. Es mierda. Cultura es talento. Es biblioteca. Es universidad. Es historia. Que ustedes no tienen. Por eso, si están fuera del sistema, igual que vengan a decir mañana Copani, que no puede trabajar con este gobierno, como cuando todo lo que cantó era mierda. Se aplaudían entre ellos. Se rió de los tipos vacunados, de la vacuna, de los muertos. Entonces, no confundan subvención con chavo, blanqueo con cultura. Pero igualmente, les quedan cantidades de lugares en la provincia para que puedan expresar su cultura. Vayan a hacer shows, pero no subvencionados. Súbanse a un escenario en Avellaneda, en Merlo, en Morón, sin que te garpe el intendente de la zona. A ver cuánta gente meten. Vayan a un teatro, como voy yo, a Morón, Moreno, Merlo, y súbanse al escenario sin auspicio. A ver cuánta gente meten. Anda el charri con Nancy Duplá. Son unos nombres de la puta madre. Vayan, hagan cartas de Adán y Eva. Mirá, una para dos, simple. A ver cuánta gente los van a ver. Déjenle quejarse como pelotudos. Maquínense, inventense un personaje y muéstrenme arriba al escenario que saben actuar. En otro orden de cosas, hoy vi a todos los funcionarios que ayer fueron a comer el asadito feroz, que es equivalente a la fiesta de olivos. Es igual. Porque la fiesta de olivos, mientras Alberto le pegaba a su mujer, supuestamente, y se volteaba a todas las que entraban, nosotros estábamos encerrados y con barbijo en casa. Y acá, mientras los jubilados no morfan, están comiendo asado con chimichurri y vinito adentro. Igual, una porquería. Por más que manden a todos los diputados y senadores a montar las tarjetas y esas payasadas, me pareció una mierda. Pero la hice, no voy a ser larga, porque ya se finalizó lo que dije anoche y no busco rating con eso. Podría haber hablado una hora y media del asadito y mediamos dos puntos. No. Simplemente quiero decir que no manden a los canales del gobierno a justificarse por qué fueron porque ya la cagada está hecha. Fue una mierda lo que hicieron. Una mierda. Y en tercer lugar, la quinta presidencial, que ayer fue la parrilla del pueblo. No, del pueblo no. Fue la parrilla política. En otro momento fue sexo, droga y rock and roll, que fueron los cuatro años del tío Alberto, donde se desplegaron. Según Fabiola, él fumaba marihuana, droga. Según Fabiola y todos los que lo vimos, él tocaba como el otro de la guitarra y cantaba, rock and roll. Y sexo. Las 24 horas del día y en la noche también, como decía el finado Herminio Iglesias. Por eso, chicos, este país, de haber nacido, ¿cómo se llama el italiano este que hace Fellini? Hubiera sido documentalista. Porque somos todos una caricatura. En todo este revuelo, ¿quién aparece de nuevo? Aparece el tipo que usa All-Star sin cordones porque no se lo sabe atar. Máximo Kirchner. Vuelve como líder político a querer rearmar los cadáveres del kirchnerismo con ese olor a faso que deja cuando camina, a emular a su padre y a su madre porque quiere quedarse con una porción del poder. Otro papelón más. O sea, por un lado tenemos a Alberto y Fabiola. La novela del año. Por otro lado tenemos El asadito de los disidentes. Y por otro lado tenemos Máximo Kirchner. Por el otro lado tenemos a Pablo Echari y a Nancy Duplá que se quejan porque no hacen una novela. Con esta gente, ¿podemos armar un país? Un país muy grande. Con estos temas, ¿puedo armar un programa? Déjenme de joder. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.